Para mí Navidad es pasar la machine con la familia. Para mí la Navidad significa estar en paz contigo mismo celebrando al niño Jesús. Para mí la Navidad es reflexión, alegría y unión entre todas las familias del mundo. Que la magia de la Navidad reine en sus hogares. La Navidad para mí es reconciliación, definitivamente. Les deseamos a nuestros clientes familiares y amigos una hermosa Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!